Don Carlos Villate, ¿cómo estás, hermano? Gracias por atender, como siempre, un gusto. Hola, Prezi. ¿Está ahí el Prezi? ¿Cómo estás? Hola, Prezi, ¿cómo andamos? Un gusto, gracias por atender el teléfono. ¿Cómo estás? Maravilla, parece que soy un maravillito aquí tan bien que estoy. A la gran siete. Tanto así, Prezi, ¿eh? Gracias. A la puta, ni lo dudes, ni lo dudes. Prezi, vos sabés que siempre que te llamo hay tantas cosas que quiero preguntarte. Y yo sé que contigo no hay problema en preguntar. Las capciosas y las no capciosas. Hoy puede entrar un par de preguntas capciosas, presidente. Vos sos el que tiene que preguntar. Yo tengo que contestar nomás. Gracias, Prezi. Gracias. Bueno, Prezi, semana de competencia. Se ve muy atractivo lo que se viene para el día domingo. Porque ya se está calentando el ambiente con esto de mano a mano. ¿Eso va a ser así literalmente, Prezi, no? Sí, tal cual. Las series se definen en base a justamente lo que buscamos es eso, ¿verdad? Un atractivo para la gente que vaya a ver, porque eso es lo que queremos ver cuando es mano a mano. Yo no puedo ir a correr contra Tintel, por ejemplo. Voy a ganar de acá a la luna. ¿Quién es lo que va a querer mirar eso? Entonces, se forman las cadenas de series y se trabaja sobre eso. Sí, sí, sí. Total, total, total. El hecho de que estén fuera de sus clases compitiendo, el que te da el resultado final es el tiempo que realizaste. Sí. Por ejemplo, Prezi, yo me hice ya la película de ver un mano a mano entre Tatiana Torres y Belén Dávalos, por ejemplo. Eso es algo fantástico. Y ojalá cada vez tengamos más posibilidades de organizar estas cosas, ¿verdad? Sí. Por esta vez, lo vamos a hacer de una manera tipo exhibición, porque ambas van a correr en sus respectivas clases. Y para no pisotear el reglamento general, el Código Deportivo, le vamos a organizar uno especialmente para ellas. Ah, y no solo ellas, sino también otros grandes referentes de las diferentes categorías, Prezi. Esa es la idea, ¿no? Claro. Pero la cereza de la torta de queso, es decirlo, ¿verdad? Ahora, es el de las chicas, el de las chicas. Yo creo que ahí vamos, yo creo que vamos a estar pendientes de eso. Sí, señor. Prezi, ¿cuál va a ser la modalidad precisamente fuera de esto que venimos comentando, esta fecha del Super Prime? No, y la modalidad es a mano a mano, largas primero lado torre, después largas lado obradería, largas lado torre, lado obradería, y ahí salen los tiempos finales que te va a dar la posibilidad de que los dos mejores tiempos de 4x4 y los dos mejores tiempos de F2 te lleguen a un mano a mano final. Ah, correcto. Vamos a volver a los manos a mano final de aquellas grandes épocas del Super Prime. Bueno, entiendo que esto forma parte, presidente, de buscarle la vuelta a esto y que sea atractivo, porque en un momento dado se habló que lo que gusta es un mini rally por caminos abiertos, pero ¿quién se va a querer perder esto que venimos hablando, prezi objetivamente hablando? Omar, no es solamente eso, sino que nosotros vamos a venir con una serie de competencias, de caminos abiertos en donde hoy día lo que hay que priorizar es el ahorro en el tema económico, ¿verdad? Nosotros somos fanáticos de los caminos abiertos, pero hay que mirar primero la economía de todos, porque no está fácil la situación, y a partir de ahí darle un cierto valor a lo que vamos a organizar, a lo que vamos a correr, para que le guste a la gente y se sume, ¿verdad? Y no gaste, porque después, en estos meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre, cuatro meses tenemos casi ocho a nueve o diez eventos a realizar. Prezi, vos sabes que yo venía hablando de eso y quiero entrar en eso en un momento dado, porque estamos hablando de las segundas fechas recién del Super Prime, ¿no es cierto? Prezi, volviendo un poco a lo de este día domingo, ¿qué hora va a arrancar la competencia? ¿Hay 24 participantes? ¿Es preocupante eso o no? No, 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 calculamos 35. De todos modos, con ese número ya estamos, justamente vamos al autónomo porque los costos no son tan, tan altos, y yo creo que con 30 o 35, inclusive vamos a tener más espacio para hacerlo de una manera más tranquila, ¿verdad? Y vamos a llegar a lo que queremos llegar, que es el mano a mano final con el tema del tiempo, ¿verdad? De la hora. Sí, 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 sí. Entiendo, Prezi. ¿Eso va a estar habilitado a partir de qué hora, Prezi? ¿Qué lugares se van a habilitar? El autódromo es gigantesco. Nosotros asumimos un compromiso con la comisión vecinal, ¿verdad? Ya fuimos y nos sentamos a consultarles cuáles eran los inconvenientes por lo que ellos atravesaban mientras nosotros nos estábamos divirtiendo. Ellos nos expusieron los motivos de su enojo y nosotros aceptamos y nos comprometimos en cumplir punto por punto todo lo que ellos nos solicitan. Motivo por el cual vamos a tener los cuatro portones habilitados para que el ingreso sea fluido, ¿ok? Lo que a ellos les molesta es que, y yo también me molestaría, y vos también, ¿verdad? Cuando un domingo tengas que salir de tu casa y no puedas salir porque es un evento que no te permite salir tranquilamente de tu casa sino que tienes que estar peleando con la gente para que puedas llegar a la ruta, ¿verdad? Entonces, vamos a habilitar los cuatro portones. El que está detrás de la Petrobras, el primero que está ahí a 100 metros de la ruta y los otros dos que están más en el fondo. Esos van a ser los ingresos. A las seis de la mañana se van a habilitar las portones para que puedan ingresar los que estén interesados en asistir a este lindo evento, ¿verdad? Pero desde el sábado ya vamos a habilitar tanto la verificación técnica como la recorrida y la habilitación del parque de reparaciones para que puedan ir ya todos y organizadamente preparar sus boxes y ya al día siguiente solamente prepararnos para la competencia. Ese es el cronograma que establecimos para esta competencia. Bueno, correcto. Entonces, este listado que estoy teniendo aquí a mano en estos mismos momentos, ¿este listado sos muy optimista de que va a ir aumentando, Prezi? Sí, sí, sí. Hay unos cuantos todavía que no se inscribieron. Ahí está FAU, que todavía no se inscribió. Hay unos cuantos más que van a entrar a esa lista. A la pucha. O sea, ¿van a estar los grosos, Prezi? Claro, FAU es el número uno. Él tiene que correr y va a buscar el campeonato. Estos chicos que están en las ligas mayores ya que miran con otros ojos. Nosotros tenemos que inculcarle eso a los chicos que van creciendo. Que lo que acá uno tiene que perseguir no es ir a correr nomás por correr o porque el papá le gusta o no. Acá hay que competir mirando la última fecha y lograr una posición que a uno le beneficie dentro de lo que va a ser el campeonato siguiente, ¿verdad? Porque aunque uno crea, es un beneficio bastante importante tener el uno por tu auto o haber sido el segundo o el tercero para mismo las largadas de los rallies en cuando no haya clasificación. O sea, hay una serie de beneficios que es bastante interesante y de acuerdo al rally, porque hay rallies también en que no es muy recomendable abrir la ruta, ¿verdad? Pero bueno, eso ya es parte de la competencia, ¿verdad? Sí. Presi, lo que estaba dentro de lo que te iba a preguntar es, estamos hablando de la segunda fecha del Super Prime. Sí. A este mes le quedan ocho días. Contamos a partir de septiembre, octubre y noviembre porque el 15 de diciembre termina todo. En menos de 100 días, ¿cómo vas a hacer para meter las cinco fechas restantes? Ya está todo definido. En septiembre volvemos a una fecha al autódromo. Que sería la revancha de esta, sería la tercera. La cuarta la vamos a hacer en un Super Rally en Santaní. La quinta vamos a hacer un Super Rally con autódromo. Perdón. No, Presi, ¿y en qué mes lo de Santaní? ¿Septiembre también? No, en octubre. Ah, sí. Noviembre nos vamos a la quinta que va a ser en Arroyo y Jesteros, Callejeros y Autódromo. Sí, señor. Y en diciembre nos vamos a la última fecha que va a ser la de la costanera, ¿verdad? O sea, como diría Jorge Basualdo, vamos a terminar el campeonato entre sidras y pan dulce, presidente. Y le sumaría a esa frase célebre de Jorge, y medianoche. Y medianoche. Sí, señor. Presi, con el tema del regional venimos bien en el sentido de que llegas en tiempo y forma, ¿no? Y no es tanto así tampoco. Venimos medio apretaditos porque tenemos tres fechas aún pendientes y vamos a tener que meter dentro de lo que nos queda, ¿verdad? Y lo ideal, lo que estamos... Hoy vamos a definir, evaluando ese, la semana anterior a las fechas de estos dos últimos rallies que tenemos, tenemos dos fechas como para que puedan ir a probar sus autos, ¿verdad? Y la última seguramente... La verdad que tenemos la intención de meter... Estamos hablando ahí con los chicos de San Bernardino, con Jorcito Cúnez, para ver si podemos meter una fecha en San Bernardino, ya que ya teníamos planeado meterle cuando vino la pandemia y nos quedamos todos manos arriba, ¿verdad? Y bueno, y ahora estamos viendo la posibilidad de meter ahí y tenemos también tanto en Boca Yatú, Kindle, y tenemos una última fecha, o sea, una fecha que vamos a ver la posibilidad de si nos va el autólogo, metemos en el autólogo, porque tenemos muy buena relación tanto con la Intendencia Municipal, la asesoría jurídica, con Policía Municipal de Tránsito, con los vecinos, o sea, tenemos que hacer buena letra y yo creo que... Y cumplir con lo prometido, ¿verdad? Que es el regadillo, evitar que se les cierre el giro a la izquierda para ingresar al barrio, todas esas cuestiones vamos a poner mucho énfasis como para poder lograr concluir de esa manera buscando el ahorro de los que corren y que no se gaste demasiado dinero para que podamos tener la mayor cantidad posible de autos corriendo, ¿verdad? Sí, señor. Esa es la idea. Presi, yo ya me perdí la cuenta, el regional es de siete fechas también. Siete fechas, sí, la cuarta se corrió en... Brugues. En Brugues, y ahora nos quedan tres fechas. Tres fechas, correcto. Una de esas fechas, ya me adelantaron a mí, vos sabés que mi valle es San Bernardino, ¿no? Sí, yo sé. Y coincidentemente estuve con Jorge Cuner, y ahora que me decís, no es que yo dude de Jorge Cuner, ¿verdad? Pero, ¿cómo harías una fecha en San Bernardino? Porque, lamentable... O sea, por un lado bien y por otro lado, hoy San Bernardino cada vez está más poblado, presidente. Nosotros vamos a usarle a San Bernardino de parques de reparaciones. Queremos aprovechar que la mayoría, casi todos tienen sus casas ahí, y te van a caer también a vos y a mí, nuestros amigos, señor. Yo también tengo mi casa ahí. Por eso te estoy diciendo, te van a caer a vos y a mí. Nos van a ir a invadir nuestras propiedades, amigos nuestros, y aprovechar eso, ¿verdad? Que nos gasten en los carros amientos, o que estemos a 50 kilómetros de Asunción. Y tenemos una prueba especial ahí cerca. No tengo muy definido aún dónde, pero Jorge Cuner está manejando todo eso. Y ahora me mostró también una propiedad que le ofrecieron ahí en la zona, creo que en la zona de San Bernardino Altos, ¿verdad? De encontrar dónde correr, vamos a encontrar, ¿verdad? Eso seguro. Y queremos aprovechar, queremos aprovechar porque tenemos una serie de actividades aún con el rally de cordillera, y ver algunas alternativas como para poder dar un poco más de vida a todo el departamento. Sí, señor. Bueno, ¿otras sedes posibles, presidente, para el regional? Bocayate, ¿puede ser? Recién lo dijiste. Bocayate, ¿quíndil? ¿Quíndil? Sí, porque Rafael está firme. Le debo una llamada. La vorágine, como suele decir, vos, de la información, en tu caso, y de lo organizativo, en mi caso, hay veces que me hace quedar como irresponsable y hay veces que no devuelvo llamadas, pero me supera todo esto. Tenemos que ir, tenemos un poco de chatea, yo sé que la gente quiere correr, le gusta correr, quiere ir a la gente. Y bueno, y tenemos al autódromo, o si no, se da al autódromo, buscar algo cercano como para poder concluir nuestra tercera fecha, ¿verdad? Sí, señor. Prezi, puedo entrar en el tema Ciudad del Este, sexta fecha del Nacional de Rally. Me parece, me da la impresión, presidente, que ya a nadie le quedan dudas de que Ciudad del Este va a ser sede, cabecera de lo que va a ser la sexta fecha del Nacional de Rally. Eso, entendemos que no está definido, no es oficial, pero todo apunta a eso, Prezi, ¿no? Nosotros, Centro de Paraguay, yo solamente estaba nos retirando los permisos correspondientes porque serían muy irresponsables de parte nuestra irnos a Guazú, o a Santa Rita, o a Ciudad del Este a mirar algo que después en el permiso no diga eso, ¿verdad? Y lo peor que hay es ilusionar a la gente y después se quedan sin nada. Eso le pasa a conflicto por experiencia, ¿verdad? Sí. Entonces, una vez que tengamos los permisos, vamos a irnos al CAP, que es el club de Alto Paraná y ellos tienen un proyecto que lo venimos hablando yo creo que desde enero, de obrero, más o menos ya, al respecto, ¿verdad? Pero, por más que vos tengas un parque de Grupo A de Mundial, necesitas los caminos. El parque es el 20% y el 80% son los caminos para que vos tomes una decisión de dónde correr, ¿verdad? Tenemos algunos caminos que ya habíamos hablado, pero hay que conseguir los permisos. Eso queda todo a cargo de ellos. Una vez que tengan todos los permisos, yo creo que se van a necesitar mucho porque no vamos a hacer muchos enlaces porque tampoco es recomendable pasarnos haciendo enlaces y gastando combustible teniendo a 50 kilómetros de Ciudad del Este caminos en donde vos no vas a hacer enlaces y son caminos espectaculares. Entonces, una vez que tengamos el permiso, a partir de ahí nos vamos a enfocar en cerrar esa cuestión, ¿verdad? Se está trabajando como para que sea Ciudad del Este en la cabecera. Sí. Pero, te vuelvo a repetir porque después sale como que ya te dijo que en Ciudad del Este se va a correr. No, yo no digo eso. Se está trabajando para que sea así, pero dependemos en un 80% de que los caminos sean buenos. Sí, correcto. Prezi, te adelanto nomás algo de lo que hablé con Claudio Páez que esas cuestiones de conseguir los permisos es de puro trámite. Ellos son los primeros interesados que vayan a la fecha ahí. Si la carrera fuese este fin de semana, ellos tienen los caminos. Nosotros tenemos los caminos desde hace tres veces tenemos los caminos en mente. Tanto yo como él, como Juan, hoy está en política, ¿verdad? Como Lucho, como toda la gente de Alto Paraná, ¿verdad? De Ciudad del Este. Pero esos caminos, para que puedas utilizarlos necesitan los permisos. Si no tienes permiso, están los caminos, pero no puedes utilizar. Y no vamos a volver a pasar por lo que ocurrió aquella vez con un concejal de Jemín Aguazú. Eso fue lamentable. Ya tuvimos un drama ahora en Aguazú que no vamos a volver a pasar tampoco, ¿verdad? Entonces, necesitamos previsibilidad para poder trabajar porque no hay tiempo. No te olvides que la fecha es 8 y 9 de octubre. Nosotros ahora, hoy, ya estamos prácticamente entre el 4 y 5 de septiembre porque ya no se suma todo lo que queda de hoy hasta el lunes, martes, no se suma más. Eso ya pasó para nosotros porque estamos enfocados en el autódromo. Entonces, para lo que es Alto Paraná, nosotros ya estamos en el 4 y 5 de septiembre, ¿ok? Sí. Y a partir de ahí vamos a arrancar. Entonces, tenés un mes, un mes para estar allá. Eso implica que tenés que sacar otras 7 días mínimo. Tenés 20 días para organizar un evento de rally que no es fácil. Sí. Prezi, es una pregunta que necesariamente te lo tengo que hacer. ¿Hay un plan B por si no se da lo de Ciudad del Este que yo lo veo muy lejano que no se dé? Lo que pasa es que en este plan B tenemos el acompañamiento y el apoyo y que no se malinterprete porque nosotros somos muy honestos en nuestra entrevista. Siempre vamos con la verdad y de frente. Hay un plan B que nos da la tranquilidad de que los caminos que utilizamos en un 70, 80% están en propiedades privadas y esas personas nos ofrecen todos los años sus caminos. Entonces, lo que no tenemos es el tiempo. No podemos pegar el lujo de estar dando vueltas de sí o sin no. Tienen que ser sí y si no es sí directo al plan B. Correcto, correcto, correcto. Bueno, me queda bastante claro. Presidente, Rally de Caaguasú, te quiero hacer una pregunta capciosa. Claro. ¿Es cierto que el sistema de comunicación desde el viernes en el Shade Down ya no estaba funcionando? El sistema de comunicación tuvimos problemas en el Shade Down. En algunos momentos se nos iba la comunicación. Se trabajó el sábado. El sábado volvimos a tener problemas en la segunda prueba especial en la zona baja. Se trabajó de vuelta el sábado desde el autódromo. Se manejó la carrera bien, sin problema y yo me trasladé a las tres pruebas especiales del domingo en donde probamos cada 100 metros o por lo menos cada 500 metros probábamos tanto desde la base como desde el handy en las tres pruebas especiales y no tuvimos ningún solo problema todo correcto hasta el domingo a la mañana que se volvió a complicar la comunicación motivo por el cual tuvimos que levantar la prueba especial. Eso es tal cual así como decir. Sí, bueno. ¿Y por qué se cambió lo que estaba bien? Tuvimos que ver la manera de abaratar un poquito el costo. La cuestión estaba complicada y bueno yo creo que nos equivocamos pero lo que se hizo nos dio una gran lección y hay que asumir los errores cometidos y bueno a partir de hoy vuelta de página y este no te digo que ya solucionamos pero ya estamos en con casi casi un pie y medio adentro ahora a las doce tengo una reunión con Hugo y vamos a volver a ponernos de acuerdo en algunas cuestiones y esté a trabajar de vuelta Prezi se enoje quien se enoje presidente pero te admiro mucho porque cuando te equivocas decí me equivoqué y cuando haces bien las cosas decí hicimos bien las cosas yo también creo que hubo un error una equivocación y muchos creen porque presidente a mí mira lo que voy a decir lo voy a decir por única vez me dice ¿sabes por qué te escucho a Sadito? porque tú le preguntás a Billate y a cualquier dirigente así como suenan las cosas me dice y presidente yo realmente mi admiración hacia vos porque todos nos dimos cuenta que hubo un error que pudo haber sido fatal presidente gracias a Dios no ocurrió todos nos dimos cuenta que se cometió una equivocación y acabas de decirlo esto está grabado nos equivocamos me equivoqué y qué más te puedo decir hermano para adelante y sí nosotros organizamos eventos de alto riesgo en donde el condimento o sea si vamos a dividirlos en lo que es organización tenés dos pilares que son la seguridad en el tramo y la comunicación sin esos dos no hay carrera que se pueda hacer desde el momento en que vos tengas toda tu seguridad porque esa seguridad estuvo nosotros tenemos yo tengo un defecto yo si no voy a estar seguro de lo que voy a hacer y la gente me critica y me dice ¿para qué llevas tanto guarda-rally si con 40 para que llevas 90 porque a mí me da la seguridad de que el piloto como siempre dicen nosotros salimos a acelerar y desde que salimos hasta que llegamos solamente nos concentramos en la carrera para que ellos puedan tener eso y nosotros podamos estar seguros de la organización cuando levantamos la hoja de ruta cualquier tapete y que encontremos por más que cuando nos bajamos a mirar a dónde te lleva te lleva a una chacra nosotros ponemos un guarda-rally porque te pueda aparecer una moto te puede aparecer un carro te puede aparecer cualquier cosa y esa 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 preocupación no debemos de tener entonces nosotros hacemos esa cobertura nosotros teníamos todo cubierto teníamos en 11 kilómetros casi 38 guarda-rally si vos haces el cálculo te da casi 300 metros es una persona y bueno pero no teníamos comunicación ¿qué es lo que pasa? cuando uno a la rally en una referencia dice me salió una moto de un tepo y y se está viendo o para a favor o en contra el director lo primero que hace es a la referencia que está adelante y al que está atrás le pide que esté atento en la aparición de la moto y cuando aparece o a favor o en contra él es el encargado de sacarlo automáticamente informa ya le sacamos a la moto entonces es que no pasó ni siquiera 40 segundos cuando liberamos el tramo y esa comunicación es la que íbamos a tener cuando nos quedamos sin comunicación en esa tercera prueba especial nula y tampoco había celular motivo por el cual no vamos a dejar la vida ni la parte física de la tripulación ni mucho menos del público y levantamos cuanto más cuidadosos seamos más tranquilos estamos y el rally es mucho más seguro Omar correcto bueno presidente muy agradecido como siempre por tu tiempo gracias por todo este esta info que nos das esta actualización de lo que es el mundo motor nuestro y hasta una próxima jornada no sé si quieres agregar algo que capaz no te haya preguntado yo estoy al frente de un club con más de 60 años de vida institucional y con demasiado mérito no solamente dentro del país sino en toda Sudamérica donde hay automovilismo y el mundo en donde se practica automovilismo gracias a Dios se recuerdan de los gloriosos camisas amarillas como dice don Borrione y don David con quienes hicimos muy buena amistad yo no puedo estar mintiendo a la gente como yo soy el presidente del club yo soy el que tiene que dar la cara yo tengo que ir siempre con la verdad nos equivoquemos o hagamos bien no hay que esconder absolutamente nada y hay que aceptar y reconocer cuando uno se equivoca poder la única manera de crecer y de aprender si yo voy a aplaudirme a mí mismo estoy yendo para atrás y no voy a mejorar nunca en lo que estamos haciendo de los errores se aprende y eso yo aprendí de los bomberos de los rescatistas ellos cuando nosotros hacíamos aquellas prácticas famosas lo primero que hacían es sentarse en un círculo y cada uno decía donde se equivocó nadie se aplaudía se dirigían directamente a sus errores y esa es la mejor manera de aprender que nosotros también lo estamos haciendo dentro del club entonces siempre con la verdad y con periodistas como vos que van hasta el fondo es cuando realmente el público va a quedar siempre conforme porque no va a escuchar mentiras y si es que hubo un error se va a asumir el error y eso es lo que le va a hacer bien al automovilismo deportivo nacional a mí no me quiere la gente porque yo digo las cosas de frente y lastimosamente en este país eso está mal visto nada más que eso Prezi la última hola ordenes jefe si 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 vos sos consciente que hay gente que no te quiere si mucha gente no me quiere mucha gente no me quiere porque cuando uno está acostumbrado al patient a mí mismo que acabamos la compinera nosotros queremos habilitar en el autódromo y atender lo que te voy a hacer una pasarela por donde vos puedas entrar hasta detrás de la gradería para que puedas ocupar la gradería entrar con tu vehículo porque los perros no quieren caminar cierto entonces vamos a cubrir con Guadalajari no 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 vamos a cubrir con Vaya y por qué con Vaya en ese primer porque el Guadalajari cuando le ve a su amigo que está viniendo y tiene que hacer un camino obligatorio y le dice a su amigo no te digo el 100% mismo comisión directiva cuando le ve a mi amigo yo le eximo de hacer esa obligatoriedad ¿me entiendes? entonces ahí es donde la gente te pone dentro de un concepto del BORE y no es ser BORE es cumplir las reglas nomás porque nosotros estamos en un evento de alto riesgo y no te olvides que en algún momento nosotros tuvimos dos comisiones directivas porque no se hicieron el test de COVID y tuvimos que pedir que se retiren de Alpasa porque o cumplimos todo o si no es que no cumple nadie entonces también a nuestra comisión directiva nosotros le pedimos que abandone Alpasa y nos creó un conflicto también pero después entendieron vos no tenés que parecer tenés que ser yo creo que yo creo que inclusive y no no te voy a mentir yo creo que inclusive el apoyo de los pilotos perdí porque soy muy defensor de las cosas bien hechas y eso me lleva a a a conflictuar con los que no quieren hacer bien las cosas y ahí es donde empieza la discusión y los reglamentos están para ser aplicados no para ser interpretados pero si algo me he dado cuenta en estos últimos tiempos presidente tu mayor capital es el respaldo que te dan los pilotos y copilotos de eso sí yo no tengo la menor duda porque me lo dicen mira nosotros estamos para eso hacemos el mayor esfuerzo para que ellos estén satisfecho nuestra obligación es estar al lado de ellos cuando ellos no necesitan por eso estuvimos al lado de los quillos y seguimos estando al lado de los quillos por eso estuvimos en el 2019 ya al lado de los quillos volvimos a estar este año estamos al lado sí señor y lo que vamos a acompañar le vamos a acompañar le vamos a acompañar correcto bueno ahora sí Prezi un abrazo hermano gracias por tu tiempo cuando quieras fuerte abrazo Martito querido nos vemos el domingo gracias Prezi gracias lo escuchaste aquí en BDS bueno en coincidencia llegó aquí una a ver que tal asadito dice ¿cómo estás? tenemos 5 entradas habilitadas para el día de hoy